Entonces, si hablamos de dieta, ejercicios, ¿cuál creen ustedes, esta es otra pregunta, que ya no para controlar lípidos, sino cuál creen que es la medida no farmacológica más efectiva de esa 5 para bajar de peso? Ya es otro, ¿no? Para bajar de peso. Acá está el link, es otro. Entonces, ¿cómo he respondido? Esto es lo que han respondido 23 ahora, muy bien, 23, 28. Acá, como ven, miren, la mayoría es el clásico speech, ¿no? Haga dieta y ejercicios. Pero en realidad, ¿qué es hacer dieta y qué es hacer ejercicios? Es lo que hablábamos, ¿no? Acá es consejería, ojo, ¿no? Consejería es distinto. Lo consejería es decir, señor, haga dieta, señora de ejercicio, y decirle cada consulta lo mismo. Y lo otro es ya efectivizar, ¿no? Cumplir con la dieta, que el paciente haga dieta, que haga ejercicios, que haga ejercicios y también dieta. Y la última es que haga dieta baja en calorías, o muy baja en calorías. Le voy a mostrar una biografía para responder esto. Un estudio del 2017, en el cual juntaron o resumieron 80 estudios, casi 30.000 pacientes, en las cuales compararon, ¿no? Compararon diferentes estrategias a un año y el mantenimiento a cuatro años de diferentes intervenciones. La primera es, la que ven que no tiene ningún impacto, es justo lo que se hace, ¿no? Que es consejería. Que es decirle al paciente, haga dieta y ejercicios. Y cada vez que viene, haga dieta y ejercicios. Y cada vez que viene, haga dieta y ejercicios. Siempre le digo a los alumnos que tengo en la universidad, ¿no? Cuando nosotros decimos eso, nosotros no somos la primera persona que les ha dicho que haga dieta y ejercicios. No, imposible. Imposible, ¿no? Entonces, si no ha bajado de peso para ese momento, no lo va a hacer también, si ustedes le dicen eso. No lo va a hacer. Y este, miren, esta es la prueba. Ojo, la intervención ha sido a un año. Pero después vieron ya sin intervención, si se mantuvo ese efecto de algunas intervenciones. Miren a los seis meses, el impacto de cada uno. Este, el segundo, es ejercicio solo. Pero, miren, el ejercicio hizo bajar a los seis meses dos kilos. Después subió un poco al año y después ya no se mantuvo. No se mantiene la gente haciendo ejercicios. Pero no solo eso, sino el impacto en bajar de peso no es mucho. No sé si alguien habrá ido a un gimnasio antes de la pandemia o tendrá una máquina caminadora en su casa, no lo sé. Porque hay algunas que tienen más o menos la equivalencia. ¿Cuántas calorías gasta corriendo? ¿Un kilómetro? ¿Cinco kilómetros? ¿Diez kilómetros? Pero también lo pueden googlear, ¿no? ¿Qué cantidad de ejercicio tiene que hacer o caminar o correr? Correr, perdón, para quemar doscientas calorías. Nada más. Y a grandes largos por lo menos es cinco kilómetros. Solo para quemar doscientas calorías. Entonces, doscientas calorías, ¿de cuánto estamos hablando de comida? Por eso es que ya acá está medido, ¿no? El ejercicio tiene poco impacto. Ojo, nuevamente, yo no estoy hablando de lípidos, no estoy hablando de triglicéridos. Estoy hablando solo de peso. Este artículo solamente ve el peso. Miren, dieta sola sí tiene más impacto que el ejercicio. Hasta cinco kilos baja en un año. Y miren, esta es otra cosa interesante, ¿no? Eso se mantiene, aunque por acá se pierde un poco. Pero se mantiene la persona, si es que uno lo monitoriza un año. Ojo, esto es pacientes en un estudio clínico que está monitorizado cada mes, cada seis meses. Y viene a controlarse y se verifica que esté haciendo la intervención. Entonces, este paciente sí o sí hizo dieta. Este paciente sí o sí hizo ejercicio. A un año. Ya después lo soltaron y vieron qué pasaba. Entonces, la dieta sí baja de peso, pero a un año o por lo menos a seis meses. ¿Qué sigue acá? Dieta y ejercicio. Sí un poco, ¿no? Se suman los efectos acá, ¿no? Se suman los efectos, llega a bajar hasta ocho kilos. Se mantiene y se pierde después a largo plazo. Probablemente porque se deja de hacer ejercicio, ¿no? Probablemente. Pero se mantiene siempre debajo de no hacer nada. No, no está. Reemplazo de comidas es este. Y esto es interesante, el orlistat. ¿Alguien sabe qué es el orlistat? Que miren, ¿no? Tiene un efecto importante y se mantiene. ¿Alguien conoce qué es el orlistat? Es un fármaco, es un medicamento. Es uno de los pocos que es aceptado para manejo de la obesidad. Pero generalmente yo no lo recomiendo, ¿no? Porque es un medicamento que hace que la persona no absorba las grasas. Es decir, si alguien ingiere grasas, las va a eliminar por la deposición. Porque no las absorbe. Las puede comer, pero no las absorbe. Pero eso lleva a, cuando una persona no absorbe grasas, lleva a lo que se llama una malabsorción. Una diarrea por malabsorción. Y muchas personas se quejan no solamente de hinchazón abdominal, de gases, sino de diarreas. Inclusive que se escapan también. Diarreas, obviamente, grasosas. ¿Por qué? Porque no las absorbe. Pero les pregunto, ¿no? En lugar de ingerir grasa y tomar una medicina para no absorberlas, mejor no es no ingerir grasas. No le encuentro mucho sentido a eso. Pero bueno, sí tiene efecto. Pero el efecto más que solo la medicación es, significa, o veanla del punto de vista de que, pero el efecto sería igual si yo no ingeriría esas grasas. Te baja hasta más de 8 kilos y se mantiene. ¿De acuerdo? No, no, no. Si es una medida efectiva, pero con efectos secundarios. En esta curva, que sobrepasa hasta casi un año a todas las intervenciones. Y es una dieta baja en energía, que es energía son calorías. Mira, puede bajar a 6 meses hasta 18 kilos. Obviamente estamos hablando de gente obesa, ¿no? No, 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 gente normal. Gente que tiene exceso de peso. Y se mantiene un año por encima de todas las medidas anteriores. Y se mantiene después, ¿no? Entonces, la que tiene más efecto, o la medida que tiene más efecto, no es decirle al paciente que haga dieta ejercicio. Que coma menos calorías. Ahora vamos a ver qué significa dieta muy baja en energía, muy baja en calorías. Gracias. Gracias.